Muy buenas tardes para todos, estamos aquí en la nueva edición del Deportivo de A, un poquito tarde hay que decirlo, pero bueno, no estamos ajenos a todo lo que sucede en la ciudad, así que bueno, igualmente estamos aquí con toda la información, no estuvimos el lunes pasado, pero bueno, hoy vamos a estar repasando lo que es el mercado de paz, vamos a ver si podemos hablar con algunos integrantes, unos protagonistas importantes de este mercado de paz en el ascenso y bueno, para ir repasando la información, por ejemplo, hace un ratito nomás, Miguel Ángel Russo se convirtió en el nuevo técnico de Boca, el regreso del último técnico campeón de la Copa Libertadores de Boca, Miguel Ángel Russo, que bueno, como muchos tenían esa duda de que luego de lo que fue ese campeonato, la mejor versión de RQM, de Boca, no estuvo en la altura con los técnicos, con los clubes que estuvo, pero bueno, siempre, cada vez que pasa el tiempo, cada vez que Boca no puede obtener la tan ansiada séptima, entonces siempre queda el recuerdo de quién es el último técnico, y en este caso, Miguel Ángel Russo volviendo a estar en la, a volver al lugar donde, bueno, capaz que es el lugar donde se puede decir su casa, ¿no? Así que vamos, vamos a ver cómo le dirá a Miguel Ángel Russo, el que no tuvo la suerte de la presentación es Gastián P.C.S., el técnico de Racing, quien por problemas estructurales llama la atención, ¿no? Que, bueno, por las fiestas no llegó a rescindir todavía el contrato de Eduardo Codés, y es por eso que la presentación oficial, obviamente, ya está arreglado de palabra, ¿no? Lo que es, y la firma, obviamente, de la C.M.K.S.T., pero bueno, todavía no pudimos tener la presentación oficial de quién es el nuevo técnico de Racing, quién era el técnico independiente, ¿no? Hace muy poquito donde fue despedido por la puerta de atrás, así que son cosas que llaman poderosamente la atención. Así que, bueno, les presento a nuestro compañero Iván Zamora. ¿Cómo anda, Iván? Hola, Iván, saludos a los oyentes. Como bien dijiste, hoy fue presentado Miguel Luzo en Boca, y, bueno, es una nueva etapa para el fútbol de Kim Genaise, y habrá que ver cómo se maneja. Tenemos mucha información para dar, algunas notas, y también tenemos el sorteo de las camisetas. Así que, bueno, estén atentos. Bueno, acá tengo las camisetas de San Martín de San Juan, y los Andes, no sé si llega a verte allá por lo que nos están pidiendo por Facebook, o por la página de la radio. Así que, bueno, en un ratito, casi en el final del programa, vamos a estar con el sorteo, con todos los que estuvieron participando en Instagram, en Twitter, en Facebook. Así que, bueno, estaremos haciendo el sorteo con mucha gente, ¿no? Queriendo, bueno, la de los Andes, bueno, vamos a hacer, vamos a sacar primero quién gana la de San Martín de San Juan, y luego quién gana la de los Andes, que es la que más pidieron, hay que decirlo, ¿no, Iván? La que más hicieron es la de los Andes de San Martín de San Juan, es muy linda también. Sí, creo que el tema más que nada porque... Sí, está en Buenos Aires, claro. Sí, extraño, igualmente, es un momento raro. Todo el que no quiere tener una camiseta de ascenso, ¿no? Y si se puede ganar un partido, mejor, ¿no? No, yo, si pusieran a estar en un club de... La verdad, de cualquier categoría yo me anotaría para ganarla porque la verdad es... Son marcas muy lindas, la verdad. Bueno, en un ratito también vamos a estar hablando con un... Son principales protagonistas muy importantes. De hecho, uno de ellos tuvo un convenio importante con un club de primera división, hace muy poquito, ¿no? Y de hecho, uno de los refuerzos, uno de los jugadores de ese club, que va a ser refuerzo de ese club de primera división. Así que, bueno, vamos a estar en un ratito con esa información. También con otro técnico que va a hacer su presentación este año, este 2020, ¿no? Ya que fue ayudante en un equipo grande. Así que, bueno, vamos a estar atentos a su información. Vamos a ver, obviamente, si podemos hablar, ¿no? Porque, bueno, siempre se ven cosas. Pero esperemos que podamos tener esas dos palabras, esas dos fuentes muy importantes. Adelante ponente de lluvia, habrá que ver, capaz de mojarlo con algo. Oh, yo lo veo de otra manera. No salió de la casa, así que va a poder hablar tranquilamente, ¿no? ¿No? Sí, a mí, por ejemplo, lo que viene por acá, me busca un poquito de cobrar, pero no llegué. Bueno, les mandamos un saludo también a todos los que nos están siguiendo. No solo a los oyentes, más solo a los familiares, a nuestros seres queridos, también a nuestros compañeros que no pudieron venir. En el caso de Juan Ramos, al culo yo, Eder Fondoni, Lucas Brown, bueno, Carlos de Martini, ¿por qué no Ignacio Costa? Bueno, tenemos para elegir, ¿no? A varios compañeros. Sí, una vez más que no pueden estar presentes, pero les mandamos un saludo y, bueno, esperamos tenerlo acá en el próximo programa. Así es. Bueno, comenzamos con lo que fue la presentación de Miguel Ángel Russo, que lo mencionábamos, ¿no? Último técnico que ganó la Copa Libertadores, la sexta de Boca, donde, bueno, después de 12 años no la pudieron ganar. Han pasado muchos técnicos, ha estado la vuelta del Coco Basile, la vuelta del Carlos Bianchi en el medio, ídolos como, sentados como técnicos, como el Vasco Rabarrena, como Guillermo, un hombre que no es de la casa, como Gustavo Alvaro, bueno, tuvo que elegir de más Boca, pero bueno, se inclinó en este nuevo proceso como el presidente Jorge Amor Abreal, y también con Juan Román Benquerno, como vicepresidente segundo, de, bueno, que el primer nombre de esta gestión como técnico sea Miguel Ángel Russo, un amigo conocido de la casa, que sabe lo que es el movimiento de Boca, que hay que decirlo, que la prensa que no ha podido, y no ha nada ninguna información, ¿no? Hasta el... una semana antes hasta se dudaba si era ruso el técnico, porque no llegaba información, no llegaba esa información que antes era tan común para muchos periodistas, pero bueno, parece que ahora se han comunicado un poco las cosas, se lo va a tener que trabajar el periodista, ¿no? Que la información se complica en llegar. Sí, algo bastante extraño, porque es algo común en la gestión, durante los años de la gestión crisis, eran que todos los nombres trataban nombres de jugadores, de técnicos, era algo ya común, pero ahora como que es totalmente lo contrario. Es más, hubo periodistas que se han quejado por esta situación, por ejemplo Martín Arevalo, en Radio La Red, que es algo bastante extraño, porque me parece que, por ejemplo, la cuenta de Twitter del club de Boca, hasta creo que fue, la última aplicación antes de hoy fue en Navidad, algo bastante raro. Sí, después saludó a un trapeno, ¿no? Si no me equivoco. Sí, no sé. Bueno. Trueno. ¿Cómo? Trueno. Trueno. Bueno, bueno, le mando un saludo a Trueno. Bueno, esta es la gestión que va a tener a Leandro Somoza, como también como ayudante, y en donde también hay una información que, bueno, se ha hablado tanto en este último tiempo, que este es el terminar el contrato de un filme, que finalmente no, que finalmente el contrato deja hasta junio. Esto se habló en grandes medios, ¿no? En grandes periodistas. Esto es llamativo, ¿no? Que se haya cambiado el nombre, en el caso, el nombre no, que esta información se haya ocultado o se le haya escapado, me azonca, la verdad, que, bueno, finalmente no hay mucho que arreglar, no hay mucho que arreglar, no hay mucho que arreglar, no se habla tanto entre las situaciones, porque no había que un vínculo se estaba cortando, sino simplemente si él mismo te quería ir o si el técnico prefería otros caminos, bueno, se rescindía este contrato. Pero, vigentemente, Carlos Neves, desde el Ministerio de Represental, tiene una restricción para poder irse. como dijo Améal hoy, poder recibir el contrato antes del 15 de enero y seguir de Boca. Pero sería la única traba, únicamente, hoy, Carlos Neves tiene un contrato con Boca hasta junio. Esa es la noticia. Sí, sí, justamente algo raro, porque lo que se dudaba mucho previo a la selección, es que se ganaba la fórmula de Riquelme, Tevez, muy allegado a lo que era Gelizi, se iba a ir al club, pero Riquelme, con declaraciones con la prensa, iba a entender que iba a ser lo posible para que Tevez vuelva a ser ese Tevez que hizo, digamos, inaugurar a los hinchas de Boca. Y por lo que parece, va a ser así. Tevez, en mi opinión, va a seguir hasta junio y después ahí hablará, hablará el contrato y ahí decidirá, porque él no dijo, si no juega en Boca, se lo tirará. Así que... Sí, además obviamente la familia, es mucho en juego, cuando ya... Es muy raro también la vida del jugador, porque bueno, tiene que elegir hasta los 30, 35 años más o menos, y en este lapso puede tener familia y es llamativo, porque tiene que elegir en Europa, tiene que cambiar todo, vigilar, vivir allá, buscar colegios, buscar una vivienda, y no es tan fácil como parece, lo hacemos tratar nosotros y ni hablar de la economía argentina. No, pero además te ves algo de eso porque ha estado tanto en Brasil y en Inglaterra como también en Italia y en China. Sí, los chicos hablan todo el idioma. Así que bueno, en un ratito vamos a estar hablando con Juan Ramos, donde vamos a hablar de las novedades de River, o las no novedades de River, ¿no? Porque se ha hablado muy poco de este mercado de pastas, muy lento todo. Algo así con poco. Pero yo creo que todos los clubes están así, salvo el ascenso que se empieza a mover, en lo de Primera Visión están muy calmados, todo calmado. Yo creo que ni siquiera los equipos grandes van a tener grandes movimientos, va a ser todo muy tranquilo, salvo dos refuerzos, a los uno tres, yo creo que va a estar muy tranquilo todo. Bueno, por ejemplo, uno de los únicos, después de lo que se han dicho estos días, después de lo que se han dicho a otro lucho, José Bácero, el siguiente de hablar. Sí, creo que estudiante desde que está rompiendo mercado con los nombres fuertes, que es Javier Mascherano y Martín Cauterucho. Habrá que ver si el movimiento, el nombre, termina de inclinar en la cancha, ¿no? Hablamos tanto de derrot que queda tan marcado de nombre, que bueno, habrá que ver cómo está Javier Mascherano y cómo está Cauterucho, ¿no? Más que nada de Mascherano, me llama la atención a ver cómo estará. Si fue paso por China, habrá que ver si fue perjudicial ahora cuando empieza su partido, ¿no? Además, salió el nombre, fue un padrú, si se podía decir. Antes que lo diga, ya sé de quién se refiere, pero bueno, no vamos a meternos en lo que hicieron varios medios, porque quedaron muy mal parados. Igualmente. Es una charla que para el año que viene porque él tiene contrato hasta el otro año. Además, fue una charla. Una charla. Aún así, de Rossi vino a boca, yo no, no, no podré estar, ¿verdad? Vamos con Juan Ramos, que es lo concreto que tenemos. Hola, Juan, ¿cómo andás? Buenas noches, Fernando, buenas noches, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? Bueno, tuvimos noticias que se movió un poco en este mercado, pase muy lento. Habrá que ver la vereda enfrente, River, ¿cómo se está moviendo el conjunto de Marcelo Gallardo? Y para ahora en la vereda River, en cuanto a incorporaciones, no hay nada, necesitan dolor, porque el nombre están circulando, más o menos, posibles juveniles, pero no hay nada concreto para decirlo en este momento. Bueno, se habla seguramente de las bajas, de las posibles bajas, ¿no? Lo que... Bueno, en las últimas horas, más que nada, se habló de lo que fue suceder, como una especie de truque, ¿no? Si Pablo Guerrero se viene a Argentina, el que lo iría a suceder sería Lucas Prato, aunque es complicado por, a ver, por la plata que tiene que resignar, o, bueno, indemnizar a River, y con la poca economía que tiene el Inter, ¿no? Exactamente, bueno, justamente, hablando de eso, y, hoy a River no le conviene, más allá que sería muy bueno en cuanto a él, de más que nada el pago de historia, ¿no? Pero no le convendría de porque en las cláusulas que terminan llegando Lucas Prato a River, eh, el de más 13 millones de dólares, más el campeonato, más la copa, más el premio del Ejercicio del Padre, que se terminó ganando, y luego, dentro de los dos años, y se volvió a vender a un equipo brasileño, River tiene que pagar a muchos de más, o sea que River no estaría ganando en la copia de venta por decirlo, ¿no? ¿Hoy hay un jugador a vender en River o está muy, todo muy calmado? No, el único jugador a vender fue el Azarazzo, que, bueno, ya fue vendido, le ha quedado cerca de 15 millones de euros a River, y, bueno, hay ofertas por, bueno, más que nada en este último tinta hasta el marzo, perdón, de la tinta, que, bueno, justamente el final que tiene círculo con River que va hasta el 2021, en medida de Francesco y la dirigente es invertérselo y aumentarle en cuanto a suelos, ¿no? Porque el equipo brasileño está por decirlo, bueno, pagar la cláusula que es 15 millones de dólares, más, bueno, en la parte salarial, ¿no? Es decirle que es mucho jugar más en Brasil que en Argentina con el tema del dólar y la cláusula que no está ahí. Bueno, pero igual hubo un guiño, ¿no?, de Marcelo Dallardo cuando salió campeón de la Copa Argentina es que dijo, bueno, el que quiera venir que va a tener que desembolsar 15 millones, si no me equivoco en este momento, y creo que fue un parito también para la dirigencia de que, bueno, se puede arreglar el tema económico con un jugador que es top, ¿no?, que si no es el mejor jugador del fútbol argentino que gane palo. Exactamente, bueno, justamente, Bacardo lo había dicho, obviamente, hoy, Nacho Fernández para arriba es fundamental, y por eso mismo Bacardo lo sabe, y por eso, bueno, por eso me sabe la declaración de la Copa Argentina. Bueno, le habló, el final del paro la dirigencia, el mismo de Nacho Fernández, bueno, hoy por hoy, nada, se quiere quedar, pero sabe que si hay una buena esperanza, lo va a pensar, lo va a evitar más, sabiendo que es el equipo que está muy competitivo, ¿no?, bueno, de River. Bueno, Juan, no sé si te quedó alguna información más de River, o, bueno, estaremos al tanto de si el próximo luna es que parece muy raro, ¿no?, que en medio de las fiestas haya algún otro tipo de novedad. Sí, bueno, justamente el 3 de enero va a estar volviendo a la contemporánea de River, donde, bueno, justamente la rima se separaba a la abundante, ¿no?, la va a ser acá en San Marcillo de la tarde, y, bueno, justamente la ciudad de esta ciudad está organizando un recibimiento, si no, para, al final, estar en, para preparar la temporada, y, bueno, justamente, están, en este momento, la auxilería de River, los casas en campo de River, están ahí, arrofaccionando, continuando el cárcel en el predio, bueno, bueno, ahí, hay que decirlo, ¿no?, que varios clubes de primera edición tienen, por ejemplo, el predio en Seiza, ¿no?, tantos campos hay allá, me acuerdo, Boca, River, Racing, Argentinos, creo que Lanús, bueno, y Vélez creo que también tiene, bueno, bastante, ¿no?, creo que la gran mayoría de los clubes, por lo menos de la Superliga, tienen algún predio en el Seiza, que era parte de la APA, ¿no? Sí, exactamente, bueno, justamente el video la tiene, y bueno, en el último tiempo la Santa está funcionando, y justamente ahora, en ese tiempo, le han puesto de iluminación a la cancha, número uno, que es bueno, el grupo, para que puedan tener de noche el equipo de vacío, y también, algún partido de vacío, también, a muerte, a esta, o de otro horario, en octubre, ¿no? Así es, bueno, Juan, te mandamos un gran abrazo, y te esperemos el próximo año. Vale, ya no lo sigue, nos estaremos respondiendo con el próximo año, ya queda muy raro decirlo, ¿no? O bueno, antes que nada, felicidades para todos, bueno, que tengamos imaginado un gran 2020 por el próximo viaje. Así es, bueno, y tenga cuidado, ¿no? que, ya que nosotros estamos hablando entre provincianos, tenga cuidado, porque, sin duda bastante, ¿no? a los días lluvias. Sí, es imposible, pero veremos que nos salimos mañana, porque justamente, hay que hacer cuando se trata. Bueno, sí. Bueno, bueno, Juan, abrazo grande a la familia, y bueno, nos nos reencontramos como siempre el próximo lunes. Dale, ya nos encontramos el próximo lunes. Saludos a todos. Bueno, Juan Ramos la voz de lo que sucede o lo que no sucede en reglas, porque como decíamos, es un mercado de pase muy lento, va a suceder, casos así, muy extraños de jugadores que estamos viviendo, en el caso de Macherano, en el caso de Cauterucho, y en el caso de Daniel Osvaldo, ¿no? que va a ir a Zona Tour, le queda el 3-4 a la cancha, no sé cómo es, cómo hará el visitante, pero bueno. Claro, por lo menos de lo que va a estar presente, va, habrá que ver, porque ahora el Banfield tiene color el licenciamiento desde el 3 de enero. Incluir y John. Sí, justamente. Y Daniel Osvaldo va a estar presente. Y de ahí, Pateciano y después va a decidir si está apto para jugar al cartel profesional y creemos. Tres años de su último partido profesional, ¿no? Después se dedicó a la música y pensamos que ya estaba... Estaba jugando en el señor de la lluvia de la B. Claro, y hace poquito fue un fulbito con algún programa de fútbol conocido. Sí. Parecía que ya tenía la vida de un futbolista retirado, ¿no? Pero el bichiste, además, tan siendo tan joven, también creo que le pasó a Gallo en su momento donde, bueno, por distintas maneras, obviamente, pero siendo joven, teniendo la posibilidad de jugar un tiempo más, sin tanto la presión de estar en un equipo grande, me parece que le puede venir bien. Me hace acordar es un caso similar en el sentido de que se retiró a la música. El presidente Pandolfi le pasó eso. Se retiró aún más joven que Osvaldo se dedicó a la música. A pesar de haber ganado de cosas con Vélez haber sido campeón del mundo con Boca y lo Osvaldo es bastante extraño porque después de Boca dejó el fútbol aún teniendo un nivel bastante interesante y además contar los pasos que tuvo que hicieron italianas, Juventus, que estuvo en el Inter. Hay que decirlo que la presión que se vive acá en el fútbol argentino es como que te saca muchas ganas de ser futbolista. Hay una nota de Pedro Trollo y también hace un tiempo atrás de Moni Chiglotti que creo que queda una frase que enmarca un poco. En Argentina se le exige más a un jugador de fútbol que a un político. Me parece que viene... ¿Cuál es la verdad? Sí, sí, yo creo que... Imagínense que Chiglotti por el rompente antes tuvo que ir a China. Sí, sí, fue prácticamente exiliado y estuvo con él independiente. ¿Usted veía a un político que tuvo que ir a China después de trabajar mal? Todavía no, pero bueno. Bueno, igual fue bastante bien, pero a ver, estamos hablando del mapa futbolístico, de la careza del mundo futbolístico. Sí, el caso de Chiglotti es bastante extraño. Además, pensar que después cuando viene el independiente le pegó un perrito de boca porque en verdad fue como estaba bien el Eroce Penal pero no no creo que era necesario el exilio que le obligaron a hacer con China. Bueno, y el caso de Pedro otro le dio el enojo de él llegando a la final con un gimnasio, hay que decirlo, con un gimnasio en una copa, en este caso para la Copa Argentina, ganando en esa misma edición tanto a Boca como a River, habrá que buscar en la estadística el club, no en la Copa Argentina, ¿no? pero en clubes en Copas Nacionales que después ganaron la dos equipos más grandes de Argentina y llegaron a la final. Obviamente el resultado no fue el deseado porque lo carrió en penales, en penales con Rosario Central, un equipo que después terminó desarmando. Lo mismo que le pasó al Interstis también cuando hizo una buena Copa de la Superliga y luego no le trajeron absolutamente nada y bueno después llegó el fenómeno Maradona. Pero lo que decía Trovio es que bueno, él llegando a una final como gimnasia que hay que decirlo pero no ganando después a los próximos tres partidos habiendo ganado al menos uno de ellos lo echan. Además sobre lo largo como ves vos decís gimnasia el final de la última que me parece que ocurrió fue la final de la Copa 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 después de ganar torneo se tuvo en el 2005 con Trovio en el 2014 pero es algo inédito y como que pienso también que Trovio ya capaz está un poco saturada pienso porque ya tuvo varios pasos por gimnasia y capaz este como que lo hizo ya enojarse la misma forma en la que lo echaron porque hay que pensar gimnasia que llevan al final que además no es que perdió no que fue volviendo por central en cuanto al partido y perdió penales bueno igual hay cosas que en verdad hay otras cosas que no sé si tanto porque enfocarse tanto en una Copa que le sucede a varios equipos de medio que le terminan perjudicando en el promedio y eso es lo que muchos criticaron que los refuerzos que han dejado Pedro Trovio la campaña que dejó Pedro Trovio por ir a esta final lo termina condenando en este caso porque hoy no podemos pegarle a Maradona porque creo que es el último que le enseñamos porque es el último técnico pero en el medio está Lino Ortiz que está Pedro Trovio que tiene más de un año en el cargo y bueno y obviamente los dirigentes que hoy nuevamente fueron renovados sus propuestos porque eso lo hizo Maradona porque no creo que hay otra explicación el tema es que si Mariana Maradona por así decirlo se va de gimnasia cambiando dirigente o cuatro años más es que leyendo a unos hinchas ellos van a entender eso Maradona es obviamente hoy le han cambiado el ánimo al hincha de gimnasia pero Maradona es un tipo que hoy se puede levantar y un día le dice yo me voy y es que no termina de enfocarse pero bueno en un ratito vamos a ver si podemos hablar con nuestros compañeros de ya sea Nacho Costa a ver si tiene alguna información o la no información del paciente con la presentación oficial ¿hace cuánto un técnico dirigido a grandes creo que nunca yo tengo entendido que la DILAO CAP dirigió Boquería en el 81 pero después un caso reciente reciente no no si hay que hay que revisarlo mucho creo que me gustaría donato el dato para ayudarnos y creo que no lo contraría es algo inerido y de hecho un técnico que no me dice ni siquiera se tuvo que mudar de la misma sociedad no cruzó la verdad y no se tomó una semana de vacaciones más o menos no llegó ni al mes y bueno y ya cambio y es tan llamativo porque la frase de DILAO diciendo nos vamos a tomar el tiempo porque el sillón de RAC no es para cualquiera y está bien te puede salir bárbaro tiene una copa libertadores por delante BKC se hizo una gran campaña de ejército y ya tomes pero en su gran experiencia como independiente no no supo casar no supo casar a ver uno dirá bueno pero RAC está más ordenado que independiente y el tema que sepa manejar está bien puede ser que RAC no se ocupa como equipo más ordenado lo que está en la cabeza porque independiente de la idea de Holland tiene bastantes problemas tanto en los jurídicos como en otras cosas y RAC que viene ganar ya dos títulos durante este año capaz de distinto habrá que ver vamos a ver pero es bastante llamativo y la frase que se retoma directo me parece que termina de conjugar todo además se enfrenta dentro después del inicio del torneo se enfrenta dentro de tres fechas me parece en el clásico Vayaniel bueno cuando la funde es picante le puede salir bien o puede salir que las dos hinchadas canten la misma canción para el Denny bueno vamos a una pequeña tanda vamos a ver si podemos enrechar a uno de los compañeros o de alguna de las palabras principales que teníamos para hoy y bueno en un ratito vamos a tener el sorteo tenemos la camiseta acá de los Andes San Martín San Juan y bueno una tanda cortita ya tenemos al Deportivo B.A. 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 Casi necesita eso de la página donde puedes confiar aquí a ese porque no consulta en nuestras redes sociales en el pleco inmediato B.A. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, vamos a estar al tanto. Quiero que estén al tanto a las redes sociales, en nuestro Twitter, en Instagram y en Facebook porque vamos a estar ganando el ganador. Obviamente tienen ahí el vivo para, bueno, y siguiendo lo que, con respecto a lo que es el sorteo de la camiseta. Hay que agradecer a todos los que estuvieron en el otro lado, participando, ¿no? Con la camiseta. Mucha gente, la verdad. Mucha gente, la verdad. Mucha gente. No se olvidan del Facebook, ¿no? Porque estaban todos en Instagram y... Sí, como que Facebook está... Está muy olvidado. Está muy olvidado, pero es... Yo por lo menos el primero que veo las notificaciones. Hay cosas que puedo ver. Sí, sí. Por ejemplo, hoy me están mirando Facebook. Claro. Hoy están viendo el peinado corredor de Iván Zamora del subtero. Sí, no, sí. Clima de verano. Clima de verano, sí, así es. Así que, bueno, seguramente Juan Ramos me está mirando ahí en la cámara de Facebook, obviamente. Así que, bueno. Bueno, hay una información. Más allá que en primera edición no hay mucho movimiento. Pero, bueno, en un principio vamos a estar hablando sobre un jugador del ascenso que creo que llamó mucho la atención. Que entre lo poco que se movió el mercado de patria me parece que es un nombre, ya que es una categoría baja, creo que llama bastante la atención. Bueno, ahora nos metimos en el mundo del ascenso y vamos a estar hablando con un personaje, uno de los protagonistas, ¿no?, del ascenso, donde va a dar sus primeros pasos, ¿no?, en lo que es el caso del técnico, ¿no? Y es Cristian Manfredi, que era ayudante del campo de Pampa de Viasco en San Lorenzo, y va a dar su primer paso en Deportivo Armenia. Fija Cristian, te saludamos aquí en el Deportivo Real. Leandro Tejera te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero, las primeras emociones seguramente emocionado, ¿no?, seguramente con nervios de, bueno, de llegar a poder plasmar las ideas, ¿no?, con el nuevo plantel. Sí, sí, la verdad que con muchas ganas. Esperaba esta oportunidad y, bueno, se me dio. En el grupo bastante ordenado, que se puede hacer bien las cosas. Así que estamos trabajando en el día 27 con el plantel. Hoy, justamente, hemos terminado la primera etapa. En el final de la mañana a la mañana, también. En el día 21, ya nos volvemos a juntar el día 9 de enero para seguir con la temporada. Bueno, es llamativo porque cada vez que llega un técnico, uno lo asocia con una crisis económica o futbolística, y es algo que Armenio no está pasando, ¿no?, sino que, bueno, es por otras cuestiones. ¿Es importante poder comenzar de esta manera como primer paso como técnico? Sí, generalmente, la llegada de un técnico es un objetivo que los está nombrando. Bueno, acá la evidencia ha tenido un cambio y, bueno, en ese cambio está nuestro cuerpo técnico y, bueno, a partir de ahí, lo que queda es trabajar y tratar de cumplir ese objetivo, ¿no? Bueno, el hincha de Armenio, bueno, y el hincha del fútbol, del ascenso y en general, ¿con qué técnico se va a encontrar? ¿con las mismas ideas que, bueno, con lo que plasmaba el Papa Viacu, por ejemplo? Bueno, uno cuando llega a un plantel desarmado y que no se... y que se pueda hacer quizás pocas incorporaciones, tiene que haber muchas grandes cuentas, y a partir de ahí hay que tratar de impulsar las ideas que uno tiene. a mí me gustan los equipos que son protagonistas, que buscan el arco del bar, equipo que tiene más menores, que es bueno, hay que encontrar los jugadores invitados para que se pueda... el hospital ya llega, al menos en el tiempo que han hecho mis colegios, en el que también hace pasar de que han combatido muchos colegios. Así que, a partir del conocimiento que tenga del plantel, vamos a... a tratar de... ver el sistema que utilizamos y, bueno, esas ideas que yo te acabo de dar, de que podamos realizar. Hola Cristian, te habla Iván Zamora. Te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión sobre lo que es, bueno, la categoría en la que se encuentra Deportivo Armenio, respecto a los equipos en los que se va a tener que enfrentar? Porque no, no sé. Te habla Iván Zamora, te quería preguntar sobre qué opinión tenés sobre la categoría en la que se encuentra Deportivo Armenio, y sobre los privales con los que se va a enfrentar en este torneo. Bueno, la categoría es una categoría difícil, difícil, si bien no hay gran distancia como puede ser en el Nacional B, hay equipos que generalmente se hace un fuerte local. hay pocos equipos que intentan jugar abajo, generalmente se juega directo, pero bueno, siempre hablo de las características de los futbolistas. Yo en Armenio me he encontrado con jugadores y volantes de un pie, así que hay que tratar de aprovechar eso, y poder sacarle sus frutos a esa clase de jugadores, que no hay muchos, que no hay muchos, en cualquier categoría, que no se encuentra fácil, y yo me encontré en San Lorenzo con esa clase de jugadores, así que eso fue. Bueno, y con respecto al formato del campeonato, esto de que es el campeonato corto, donde hay dos campeones, en este caso, bueno, Almirante ya consiguió el primer título, ¿te parece que es mejor para la categoría, o preferiste el campeonato largo? No, no, no. Yo creo que lo mantiene a todos los representantes. A veces en los campeonatos largos, cuando algún equipo se corta, o dos de los equipos se cortan, por ahí se... y no hay esa expectativa de un campeón llegar a los puestos de arriba. Yo creo que lo canten a todos estos cortos, si bien, si bien, el arranque es muy... es muy importante, el arranque es muy importante, pero yo creo que también... Te saco un segundo de... bueno, este presente deportivo medio, y para hablar un poquito de lo que fue su paso por San Lorenzo, ¿no? Donde muchas hinchas en su momento cuestionaban más las formas que... que bueno, los resultados, y que con el tiempo... bueno, de... mucho... mucho dijeron que bueno, estaban... estaban errados en ese momento, y es como que... muchos valoraron un tiempo después del trabajo que tuvieron. ¿Lo vieron así? Sí, 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 sí... así... así como vuelvo a decir, eh... la verdad, digo, nos sentimos, digamos, muy poco valorados en ese sentido, eh... y se nos exigía... bien, tal vez, que es un club donde... es exigente, pero... nosotros hemos... hemos cumplido las... las expectativas, en cuanto a... 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 a resultados. Hemos... hemos peleado en un momento, en un momento, cuando la tomó Boca, después de que salió Campeón, eh... hemos tenido el... 58% de los puntos, en un... casi un año y medio donde... donde estuvimos, que... que es mucho. Hemos clasificado a... a... a Copa... a Copa Libertadores, una fecha antes de... que termine el... el campeonato, eh... eh... nosotros veníamos de... de reserva con el Pampa, y se... ya... y hemos subido bastantes... bastantes juveniles, en el caso de Gai, y se modificaron... a Matías Palacio, a... a... a Herrera, y... en el lateral derecho, o sea, hemos hecho muchas cosas positivas para el club, pero bueno, se lo... se lo... se lo cuestionaba en el... en el... en el juego, no hacía los... en los resultados, pero bueno, por lo que sigo, después... y... no le tocó hacer un buen campeonato... a... a Almidón, y han traído... eh... 11 refuerzos, lo mismo pasó por ahí, con... con Antón, que tuvo un buen arranque, pero... después se fue... y... se fue cayendo... eh... así que... eh... no... nosotros, en el medio personal, estuvimos... muy conformes con... con lo... que hicimos en el... que además, era un momento bastante complicado, ¿no? porque... eh... la política siempre estuvo mentira, y yo creo que en los últimos tiempos... eh... estar con los dirigentes, que bueno, ya se asomaban con su candidatura, y... y demás, creo que... complicaba un poco, además... el... el tema económico de San Lorenzo, no era el mejor, como para pedir... eh... refuerzos estelares, entonces había que arreglarse con lo que... con lo que... tenía. Bueno, eso... eso es lo que nos hicieron cuando... cuando... agarramos el... el primer equipo... en... en septiembre del... del año 17... eh... Firmar también... Firmar también... Firmar también por... que la fue dedicada en... en reserva... nosotros... hemos salido campeones en reserva... estos 19 años... y... entonces... el club... el club... vio que... 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 nosotros tenían un gran conocimiento... bueno... de los chicos que venían... eh... inferiores... eh... que se ha hecho un gran... un gran trabajo... en estos... 5 años... en San Lorenzo... eh... y bueno... al tener ese conocimiento... es como que nos exigía... eh... bueno... ahora... es el turno de... de estos chicos... más... sumado a la... a la situación... eh... económica... eh... eh... de... 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 transición... en ese sentido... eh... bueno... ahí fue cuando... nos arreglamos con los chicos... y no... no tuvimos... eh... refuerzos... eh... entonces... en el balance... en general... eh... si uno pone todo esto... en... la balanza... los... los resultados... de... bueno... Cristian... mis dos últimas preguntas... así no... no te molestamos más... este... primero... justo nombrate a... a Gaich... ¿no? y te llamó la atención que... eh... bueno... al... no lo tuvieran tan en cuenta... lo tuvieran tan excluido... a un jugador que hoy... hoy por hoy... hoy por ejemplo... San Lorenzo... evitó una... una oferta de 11 millones... por... por Adolfo Gaich... y... hace 6 meses atrás... eras... el tercer delantero... ¿no? eh... justo cuando... bueno... el Pampa... te había dado... el lugar... en primera división... si... eh... nosotros... lo... lo conocíamos muy bien... y sabía lo... que podía... en ese momento... cuando subimos nosotros... cuando... cuando pudimos... tuvimos... hacerlo... hacerlo... Gustavo... lo hizo... con nosotros... es... un jugador que tiene... en el arco... de ceja y ceja... eh... tal... cuando... cuando pase al arco... eh... lanzado... lanzado... en carrera... muy difícil... muy difícil... de... de... de parar... porque... una potencia... increíble... pero bueno... hay que... hay que... hay que darle las oportunidades... a los partidos... cuando lo hace... el 19... que se haga dos... tres goles... a veces... hay que esperar... el potencial... que tenía él... los conocíamos muy bien... y bueno... hubo... hubo... que dar un par de partidos... para... para que se den cuenta... lo que son... bueno... y... la última... bueno... nuevamente... el Deportivo Meño... en lucha... ¿qué se le puede decir? ¿se va a pelear el campeonato? ¿se va a sumar? ¿se va a sumar juveniles? ¿qué mensaje se le puede dar al... al hincha Deportivo Meño? Mira... las expectativas... y los... los objetivos... siempre son más... eh... así que... nosotros... eh... arrancamos... con esta... la temporada... con toda la edición... de poder hacer... un gran campeonato... y después... ya los... los primeros puestos... yo creo que hay... ningún material... para... para... eh... hacer eso... así que... eh... hay que estar... el apoyo... que esté... el apoyo... de la gente... que se sienta... identificada... con... con el equipo... eh... así que bueno... esas... esas son... un poco las... las... las expectativas... que tiene tanto... la... la experiencia... como... el jugador... bueno... Cristian... te... te agradecemos... esta charla... y seguramente... estaremos hablando... en otra oportunidad... sobre todo... bueno... con el... con el accionario deportivo menio... en el torneo... bueno... cuando quieran... un saludo... para todas... bueno... abrazo enorme... Cristian... hasta luego... bueno... Cristian Manfredi... el nuevo técnico deportivo menio... que va a dar... sus primeros pasos... eh... bueno... como... obviamente... como director técnico... donde... eh... bueno... explica un poco... hablando un poco... de la... la actualidad... o el presente... que hoy... lo compete... sino también... el... el pasado... y es... mucho lo que... se vive... a diario... con... que muchos... hoy... valora más el trabajo... que hizo... el cuerpo técnico... que... 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 en ese momento... se lo criticaba... por el rendimiento... porque el asunto... hoy... más o menos... lo que le pasaba... salvando la distancia... gustaba el pueblo en Boca... que en el fin... los puntos... fue un año... lo puede criticar... pero... el porcentaje... salvando la estadística... ha saltado... eh... más del 50%... de los puntos... eh... pero... en su momento... que también tuvo un récord de puntos... en Boca... el tema... es que bueno... tal vez en un equipo grande... hoy... se... se ponga bajo la lupa... no solo los puntos... sino también... el fondo... pero... habrá que ver el contexto... ¿no? y yo creo que... en este momento... el contexto... como un dirigente... pensando más... en su carrera política... con el... los problemas económicos... porque... en el... ya con el... pasado el tiempo... empezaron a llegar los cheques... los famosos cheques voleadores... la... la... los pedidos de... de juicio... por jugadores que no han pagado... eh... de hecho... hoy... en los últimos días... por los hermanos pitantes... todavía no recibieron... dinero... así que... es... bastante complicado... y por eso se entiende... eh... lo de... lo que dice Cristian... de que... se valoró un poco... el trabajo de ellos... porque... con muy poco... o sea... Lorenzo... ha sacado bastante puntos... después... desde ahí... lo puede construir... sí... porque... sí... según recuerdo... el campo de Ergio... que se dijo... que se dijo... en el inicio... fue... fue... una buena campaña... el tema... que ya después... pienso yo... que se estiró... capaz de lo... lo... demasiado... y... se acaba... uno... pero... no conseguía... un buen juego... recuerdo... creo... que una eliminación... contra Deportivo Morón... por Copa Argentina... entre ellas... el tema... que... lo que vino después... fue... muy malo... capaz... y por eso... se lo valora... más que más... he leído... algunos... que valora... la estadía... de Pablo Vélez... fue el que consiguió... el último título... hace poco... sí... yo creo que... cuando son las malas... empiezan a recordar... y... avalar un poco más... lo que es jugante... no solo con las técnicas... también... jugadores... y hasta dirigentes... y... lo que vos hablabas... de los hermanos Pitón... a Huracán... por ejemplo... negociar jugadores... para este mercado de pases... por justamente... problemas... de dinero... bueno... en el caso de ese... es que... porque bueno... muchos decían... por qué San Lorenzo... sí... y Huracán no... o por qué no... o por qué... independiente... bueno... en el caso de... de lo que se hace con Huracán... es que... por lo que pude averiguar... es que se han pasado... más de tres veces... y no pudieron parar... y no pudieron parar... de hecho... antes de comenzar... el torneo que pasamos... eh... o este torneo... antes de comenzar este torneo... eh... se le hizo... un... periodo de advertencia... tanto a San Lorenzo... como a Huracán... y en este caso... San Lorenzo sí pudo... ordenarse... en alguna otra manera... y Huracán nunca pudo... nunca pudo... pagar... eh... ninguna de las deudas que tuvo... ni por Larro... eh... ni por Lamba... creo que Chávez también... eh... y por... entonces bueno... eh... se hizo bastante complicado... la estrategia es muy permitida... en este caso... así que... es muy... llamativo que... se llegue a este caso... porque... da muchos plazos... de hecho... ha devuelto puntos... como fue... creo que en el caso de New... en su momento... con el... no... con el independiente no... el tema del independiente es que... eh... según tengo entendido... pagó... eh... una cuarta parte... lo que debe... algo de plata puso... y por eso no lo... por eso... es muy permisivo... en este caso... y es por eso que... para llegar a esta instancia... de no poder contratar... en torno... en el cloud passes... es... es porque... bueno... no se pudo... cumplir nada... de hecho... tuvo que terminar... con muchos juveniles... con acuso... nuevamente... el único club de la Superliga... que no tiene el técnico... hasta ahora... igualmente... hay que rezar... porque se pasa... el confío de la boca... bueno... con el independiente... en Lorenzo... yo pienso que... se pasa la raza... y no... no pasa bien... a ver... huracán... bueno... vamos a una pequeña tanda... y... tenemos información... del objetivo del sur... esperamos... sí... porque ya estuvimos hablando... de... de Osvaldo... en Banfield... así que bueno... y vamos a ver... si tenemos una posibilidad... de poder enganchar... la otra protagonista... y se viene el sorteo... el sorteo... de... tanto de los Andes... como... de San Martín... en San Juan... así que bueno... tanda... y ya tenemos... en... sistema... de dane... start... y... p само... ah... eh... te... Gracias.